de la acusación que se desprende del Ministerio Público Fiscal y que ha ido recabando entrevistas a diferentes familiares y vecinos, hay algunas personas que le consultaban, ¿sí? A ver, no tenían una información fehaciente de esta situación de embarazo, pero sí le consultaban y a la que la niña siempre negaba. Lo concreto es que no se le habría notado tanto. No, evidentemente no se le notaba porque también había una situación de que se fajaba entre otras cuestiones, me parece, incluso ha dejado de frecuentar también algunos círculos sociales, más allá de que seguía y continuaba yendo a la escuela, ¿no? Es una joven que está cursando el cuarto año en un colegio secundario de la ciudad de Bandera. Doctor, por el hecho en sí, ¿qué dijo ella? O sea, pues tuvo supuestamente a su bebé en su propia casa. Bueno, después, ¿qué pasó? ¿Por qué esta situación de esconderlo en una valija? ¿Qué contó ella de eso? No, básicamente, en su declaración, que ha sido, me parece, muy interesante, sobre todo para abordarla, en cuanto a poder contextualizar esta situación. Yo lo que te venía refiriendo anteriormente es esta situación de negación, de su situación de embarazada, y como continuidad de este proceso, se produce la expulsión, en este caso, de NN, la noche del, no lo tengo presente exactamente, si es el miércoles, el jueves, esa primera semana de abril, que es el jueves santo, me parece, sí. Lo cierto es que se produce en una situación, téngase en cuenta que no se ha tenido en ningún momento control por parte de médicos facultativos en relación a la materia, ella nunca ha consultado a ningún médico, y se produce un parto que es conocido dentro de las ciencias sociales, un parto avalancha, es decir, que un parto que no es controlado, que es ella muy, a lo detallado, yo no voy a entrar en esa situación de descripción, pero básicamente que es la necesidad de ir al baño y que se produce la expulsión, ¿sí? Y en ese momento, pero lo cierto, y que creo que aquí va al detalle también, como para, a veces, desvirtuar mucho esta versión, y sobre todo de la acusación que a nosotros nos preocupa, que el NN nació muerto, ¿sí? Ese es un poco lo que ella ha podido manifestar, no respiraba, estaba morado, ella ha intentado hacer unos primeros, este, a ver, tengamos en cuenta, 17 años a las 2 de la mañana en su casa, y hacer ejercicios de reanimación, algo que ni siquiera ella lo esperaba o lo aceptaba, entonces me parece que es ese contexto. Ella asegura que la criatura nació muerta. Sí, 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 por eso mismo es que tampoco no ha habido nadie que haya escuchado ningún llanto ni nada por el estilo, ¿no? Sí, 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 sí Gracias.